Oh, me despierto en tus besos pensando, y es por esto que hoy estoy aquí, y es por eso que quiero decirte que te amo. Es un honor estar aquí con Jenny Rivera. Gracias, homie. Estoy emocionado que el público escuche la canción, yo creo que les va a gustar. Oye, no fue difícil grabar una canción con Jenny Rivera, imagínate, ¿no?